En el ajedrez político, las fichas se siguen moviendo. El candidato Roberto Ortiz, quien inscribió su candidatura con más de 300 mil firmas, recibió una nueva adhesión a su campaña con el partido Mira. Recientemente llegó el Partido Liberal y ahora lo hace la colectividad cristiana, que resalta los valores morales del candidato, quien a su vez recibió el respaldo y lo destacó, porque dijo que además todos son bienvenidos. Es un hombre que se identifica con el partido Mira principalmente por sus principios, sus valores, su honestidad. Es un hombre de familia, es un hombre generoso, un hombre respetuoso, un hombre que se preocupa, que es sensible, que tiene vocación de servicio a la comunidad. Pero todos deben entender que debemos trabajar en un solo rumbo, sacar la ciudad adelante y que todos deben entender, como se lo ha hecho saber a muchas personas que han llegado con otros propósitos, que van a pensar que la ciudad la vamos a feriar. No, la ciudad la vamos a rodear de amigos, de gente con valores y principios, como el movimiento Mira.